Las emprendedoras de la empresa Warmi Fashion están presentes también en esta expoferia Emprendedores del Ministerio del Trabajo en el Parque de la Exposición. Estamos con la señora Ana Tananta. ¿Qué tipo de productos está ofreciendo usted en esta feria? Bueno, todos los... estamos ofreciendo productos guilo, en lana. Trabajamos según las estaciones del año. Aprovechamos las ferias y también las estaciones porque cuando hay verano, hacemos, por ejemplo, ahorita ya se ve en el verano, tenemos productos de tejidos en hilo y calados en invierno y en media estación, lanas. Y según cada estación vamos trabajando. Por ejemplo, ese vestido de hilo, ¿cuánto lo está vendiendo? Ese vestido está... Mechita, ¿cuánto lo vendemos ese vestidito? Está tejido en horquilleta. ¿Cuánto? ¿El tejido de horquilleta? ¿60 soles? ¿60 soles. El tejido está hecho en horquilleta, en la técnica de horquilleta y palito. ¿Cuánto hizo? 60 soles está en su precio, sí. Es colores de tendencia. ¿Cuánto tiempo demoran en confeccionarlo? Esto no es tomativo porque hay que diseñarlo y luego elaborarlo. ¿No? Y ese ha pedido también del cliente. Es un modelo original, no hay otro. ¿Está teniendo otro tipo de vestidos? Sí, esto es como una túnica. Está hecho de pastillas de dos colores, con colores matizados. ¿No? ¿Y esta cuánto le está vendiendo? Esta la estamos vendiendo igual, 60 soles. Sí, esta es la técnica de horquilleta, con colores de tendencia también, ¿no? Y es otra opción en crochet, horquilleta y crochet. ¿Hacen vestidos también a la medida, no es cierto? Sí, también hacemos las prendas a pedido, a medida según sus gustos, sus colores y lo que ellos decidan, ¿no? ¿Y cuánto tiempo ustedes tienen formándose como emprendedoras ya? Bueno, yo tengo como emprendedora, a raíz de esto, de la convocatoria del Ministerio de Trabajo, es que hemos salido a relucir. Porque generalmente hemos estado escondidas, ¿no? Porque nos faltaba mucha capacitación. Y hoy en día, prácticamente este ha sido nuestra patadita, ¿no? Para impulsarnos y seguir creciendo. ¿Algún número ustedes tienen para también hacer pedidos hacia la medida? Sí, mi correo es mecherosa64.com y mi teléfono de casa es 450-2879. Muchas gracias, bien, podemos encontrar este tipo de confecciones hechas de hilo y de lana con diversas técnicas a la compañía Warmi Fashion y también a la empresa Mechita 2 Emprendedoras, aquí en la Expoferia Emprendedores del Ministerio del Trabajo.